Buenas noches. Primero quiero agradecer a las autoridades de la universidad, el doctor Bokobo Bokaram y la doctora Marta Bokaram, el Instituto de Investigación y el Instituto de Vozgrado para esa amable invitación. Y también quiero expresar mi más profunda y más sincera solidaridad con ustedes, los hermanos en la costa, porque aunque esta pandemia que estamos viviendo ha afectado a todo el mundo, pero aquí en el querido Ecuador, el embacto en la costa fue mucho más fuerte. Y el tema de esta noche está bastante relacionado con este tema del COVID-19, pero de la parte muy positiva, porque hoy en día poco a poco estamos recuperando de esa emergencia sanitaria, pero ahora una preocupación muy importante es todo el tema de la reactivación económica, todo el embacto negativo que ha generado la crisis sobre la economía, todos esos desembleos. Soy investigador y soy el director de la carrera de biocomercio de la Universidad Regional Amazónica, Ikea. Vamos a empezar con la presentación, vamos a empezar con la parte positiva, pero si vamos a considerar el biocomercio como una oportunidad para la reactivación económica. Primero, ¿de qué trata el biocomercio? Todos sabemos qué es el comercio, pero ¿de qué trata el biocomercio? Entonces, una definición rápida, el biocomercio es el conjunto de todas esas actividades de recolección, producción, procesamiento y comercialización, pero no de cualquier producto, sino de estos bienes y servicios derivados de la biodiversidad, sea esa biodiversidad en especias o en ecosistemas. Y tiene que ser ese aprovechamiento bajo tres criterios de sostenibilidad. Tiene que tener sostenibilidad económica, social y ambiental. Y para que nosotros podamos considerar un emprendimiento como un biomprendimiento o como una parte del sector del biocomercio, tiene que cumplir con siete principios que ustedes están viendo en esa diapositiva. El primer principio es el tema de la conservación de la biodiversidad. Porque si esa biodiversidad es la mayor fuente de riqueza para el país, que por metro cuadrado es el país más megabiodiverso en el mundo, tenemos que conservar ese gran capital que tenemos, esa fuente de riqueza. Pero eso no significa que no podemos aprovecharla, no podemos utilizarla, claro que sí. Pero ¿cómo podemos utilizarla? Mediante un uso sostenible de esa biodiversidad. Eso es el segundo principio. El tercer principio es el tema de la distribución justa y creativa de los beneficios derivados de la biodiversidad. Porque la biodiversidad no es de nadie, es del país, es de todos. Entonces toca tener una distribución justa. Y el cuarto principio es tener una sostenibilidad socioeconómica. Porque para que un proyecto se considera parte del biocomercio no es suficiente que tenga una sostenibilidad ambiental solo. Eso es muy importante, pero hace falta también que tenga una sostenibilidad social y económica. El quinto principio trata del cumplimiento con las legislaciones nacionales como internacionales. Tienen que ser actividades legales solamente. Y el sexto principio es el respeto de los derechos de todos los actores involucrados en ese proceso de aprovechamiento. Porque como acabo de comentar, esa biodiversidad no es nada. Entonces cuando aprovechamos saberes ancestrales, cuando aprovechamos material biológico, se toca respetar quién tiene derecho sobre esos insumos. Y también la claridad sobre la tenencia de la tierra y el uso de los recursos naturales también. Entonces ahora sí, ahora la pregunta, ¿tenemos emprendimientos, tenemos comercios y biomprendimientos? Desde el punto de vista de ustedes, ¿cuál es más rentable? ¿Alguna respuesta? Pueden activar el micrófono un momento. En la percepción de ustedes, ¿cuál es más rentable? ¿Los biomprendimientos o los emprendimientos normales? Los biomprendimientos. ¿Por qué? Porque esta proporciona una soledad en el tiempo. ¿Y qué más? Pero en corto plazo, ¿por qué los emprendimientos son más rentables? La respuesta de usted sí es correcta. O sea, utiliza los recursos de forma propia y responsable sin necesidad de verificar la del futuro. Correcto. Todo lo que ustedes están mencionando es correcto, pero yo estoy hablando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista monetario incluso, no solamente ambiental, no solamente social, los biomprendimientos son más rentables. ¿Por qué? ¿Por qué quién mandas el consumidor? Entonces, si yo puedo crear un producto que encaja mejor con las necesidades del consumidor, que puede satisfacer de mejor forma las necesidades del consumidor, voy a tener mayor demanda, voy a tener más ventas y voy a tener un negocio más rentable. Entonces, ¿cómo es la tendencia del consumidor hoy en día? Y ojo, eso antes del COVID. Un poco más adelante vamos a ver cómo cambió el comportamiento de los consumidores como una respuesta a esa gran crisis que estamos viviendo. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, cada vez los consumidores que están exigiendo necesitan productos más amigables con el medio ambiente, que no tengan organismos genéticamente modificados, que no tengan en su proceso productivo pruebas en animales, que no tienen trabajo infantil para producirlos, que son productos éticos y naturales, que son productos orgánicos, con un mayor valor nutritivo, vienen de comercio justo, que son productos nativos. Eso es lo que quiere el consumidor hoy en día. Entonces, si ustedes fijan un poquito en esa diapositiva, van a ver que es el reflejo de los principios del biocomercio. Quien puede tener todas esas características que cada vez el consumidor nacional y sobre todo internacional está viviendo, es la manera más fácil de tener eso, es cumplir con los principios del biocomercio. Y ahora otra pregunta. ¿Cómo es el biomprendimiento en Ecuador? Tenemos aquí dos informaciones importantes. Por un lado, como todos sabemos, Ecuador es el país más megabiodiverso por metro cuadrado en todo el mundo. Es el país número uno. Eso todos sabemos. ¿De acuerdo? Pero hay otra información también muy importante. Que Ecuador es el país más emprendedor de América Latina. ¿De acuerdo? Con una tasa de actividad emprendedora temprana del 33%. ¿De acuerdo? Que los ecuatorianos son muy emprendedores. Es un país el más megabiodiverso. Entonces, ¿cómo tiene que ser el biocomercio en el Ecuador? Debería ser mayor, porque tenemos una mayor cantidad de biodiversidad, porque ahí está recalcando que tenemos un metro cuadrado. Hace la referencia que es un país verdaderamente rico en biodiversidad. Por ende, deberíamos, por así decirlo, explotar esa fuente que tenemos de recursos. Correcto. Entonces, según esa información que tenemos en esta diapositiva, ustedes tienen las dos cosas necesarias para que el biocomercio estará muy fortalecido en el Ecuador. Porque, por un lado, no les falta recurso natural, no les falta biodiversidad, que Ecuador es el número uno a nivel mundial. Y también no falta esa mente emprendedora, estos jóvenes motivadores que pueden aprovechar eso. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros veremos que los bioprendimientos y el biocomercio está muy fortalecido en el Ecuador, ¿no? Pero, desgraciadamente, no es así. La bioeconomía representa, según el Ministerio del Ambiente, en estadísticas del 2017, cerca del 10% del PIB ecuatoriano. Pero eso es nada. Eso hablamos de, ¿cuánto? Alrededor de 10 mil millones. Eso es muy poco, por la biodiversidad que tiene el país. ¿De acuerdo? Incluso, que según el Ministerio del Ambiente, ellos quieren, en algunos años, aumentar eso a 20%. Pero eso sí es muy poco. ¿De acuerdo? No es lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Porque el PIB nacional incluso no es tan alto, comparando con otros países que tienen características parecidas. Entonces, con toda esa biodiversidad, con toda esa riqueza, queremos aumentar ese producto interno, producto nacional, y queremos que la contribución de la bioeconomía cada vez será mucho más grande. En la quinta parte, no es nada suficiente, desde nuestro punto de vista. Voy a concentrar un poco en esa parte sobre una región del país que yo conozco mejor, que llevo ya algunos años viviendo ahí, que es la Amazonía ecuatoriana, esa tierra olvidada, ¿no? Durante muchas décadas. ¿Cómo es la economía de la provincia del Napo, donde está ubicada IKEA, la universidad donde la poro? ¿Alguien tiene idea cómo es la contribución de la Amazonía en el PIB nacional del país? Es una contribución baja, es una contribución alta, es una contribución muy baja. ¿Cómo es? Muy baja. Muy baja. Entonces, ¿qué porcentaje más o menos va a tener el Napo en el PIB nacional? ¿Una provincia de estas seis provincias amazónicas? 10%, 1%, ¿cuánto puede ser más o menos? ¿Alguien tiene idea? Se representa, podría ser, a un 0.44% del PIB. ¿Sí? ¿Cómo lo sabe usted? Lo estoy revisando, y sí, es terrible, poquito lo que proporciona el Napo. Correcto. ¿Al ecuador? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, es casi una tercera parte de un por ciento. No llega a un por ciento. Pero como ustedes saben, las seis provincias amazónicas ocupan casi la mitad del territorio nacional. Casi 48% de todo el territorio nacional. ¿De acuerdo? Tienen 5% de la población. Entonces, por lo menos, tienen que tener una contribución del 5%, entonces cada provincia un por ciento, por lo menos, algo así. ¿Cuál es la falencia? ¿Por qué tenemos esa contribución tan baja? ¿Qué hay falta de profesionalización? ¿De acuerdo? Somos la única universidad en el Napo y somos una universidad bastante joven que lleva solamente 5 años. En toda la Amazonía hay solo dos universidades, ¿de acuerdo? Entonces, hay falta de profesionalización, de cultura... ¿Cómo? Falta cultura de cooperativismo, emprendimiento, hay problemas en el acceso a la financiación, de acuerdo, y también falta la cultura del ahorro en la población amazónica. Porque, por ejemplo, la disponibilidad financiera en la región es del 5%. ¿Qué significa? Que si necesitamos para un adecuado desarrollo de la Amazonía ecuatoriana, si necesitamos 100 millones de dólares, lo que está disponible son apenas 5 millones. ¿De acuerdo? Eso complica la cosa. Hay dificultades para la comercialización de productos o prestación de servicios por falta de infraestructura, por falta de logística, carreteras, todo eso. ¿De acuerdo? Y hay falta de articulación del sector económico productivo. Pero todo eso, todo eso, amigos, es antes del COVID-19, antes de esa crisis del nuevo coronavirus. ¿Y qué ha pasado con el corona? ¿Cómo es la situación ahora, después de esa crisis, de esa emergencia sanitaria? Mucho peor. Ha retrasado la productividad, no solo en Ecuador, sino en... De acuerdo. Pero justo en la siguiente diapositiva vamos a ver eso. Porque nuestra situación es diferente. Voy a comparar simplemente con los países vecinos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en esa diapositiva ustedes pueden ver una proyección del impacto del COVID-19 en algunas economías de América Latina. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha información que llama la atención, ¿no? Que en esas líneas naranjas, ¿de acuerdo? Eso hasta diciembre del 2019. ¿Qué proyección tenía la economía del Ecuador antes del COVID-19? En el 2019. ¿Qué proyección tenemos? Un decrecimiento de casi medio por ciento. 0,5 por ciento. Y va en más. No, pero eso sí. Yo no hablo de política. Yo soy economista. Pero podemos observar que de esos siete países, Argentina y Ecuador tienen una proyección negativa antes del COVID-19. ¿De acuerdo? Y con el COVID, en el mejor de los escenarios, ahora estamos esperando un decrecimiento, no de cero coma algo, sino de alrededor del 3 por ciento. ¿De acuerdo? Y estamos en una situación bastante mayor que otros países de América Latina. ¿De acuerdo? Y voy a hacer la comparativa con los vecinos, con Berú y Colombia. Berú y Colombia, en el 2019, tienen una proyección de crecimiento de crecimiento alrededor del 3 por ciento. En positivo. ¿De acuerdo? Y después del COVID, simplemente que van a tener una situación neutral. No van a tener ni crecimiento ni decrecimiento. Entonces, con una situación de emergencia mundial, como lo que estamos viviendo, a mantener esa situación neutral, eso es fabuloso. ¿De acuerdo? Que congelamos la situación así, ¿de acuerdo? Pero no estamos enviolando. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la economía de Colombia, del Perú y la economía ecuatoriana? ¿Y qué tiene que ver eso con el biocomercio? ¿Tiene algo que ver con el biocomercio o no, desde el punto de vista de ustedes? Claro, la poca inversión que existe en este tipo de emprendimientos. De acuerdo. Y en todos. Pero, sobre todo, y ustedes van a ver ahora ejemplos muy destacados, Colombia y Perú están haciendo inversiones en el biocomercio fabulosos. Igual que Brasil, igual que otros países de América Latina. Y van a estar sorprendidos que productos nativos de la tierra de ustedes, ustedes ni lo conocen. No voy a decir no lo fabrican, no lo procesan, no lo comercializan, sino no lo conocen. ¿De acuerdo? Mientras otros países están aprovechando esos cultivos recursos con una agregación de valor bastante fuerte, una comercialización bastante excelente y están sacando un bastante aprovecho de esos recursos que son compartidos entre toda esa región, ¿no? Entonces son nativos también de la Amazonía ecuatoriana. ¿De acuerdo? Eso es lo que queremos corregir. Esa es la oportunidad que queremos aprovechar. Entonces, no voy a hablar mucho del impacto negativo del COVID, porque eso todos sabemos y lo han escuchado cien mil veces, ¿no? Pero tengo otra pregunta. Yo pregunto mucho, ¿no? ¿Ustedes han visto esa caída muy fuerte en el precio del petróleo durante esa emergencia, ¿no? ¿Eso es un impacto positivo o negativo? Negativo, pues. ¿Seguro? Negativo. O sea, bueno, nos da la pauta para poder generar otro, para no depender solo de ese recurso, tal vez. Eso es lo que estoy buscando. Exacto. Pero si necesitamos el recurso, que es en este caso económico, ¿cómo podemos desprender? Tendríamos que endeudarnos más para poder salir. Sí podemos, sí podemos. Sí, qué bueno. ¿Hacer una revolución? Esto hay que romper paradigmas, es todo. Hay que romper ese paradigma de que dependemos del petróleo, es todo. Y para eso... Ya nada de revoluciones, ya. Eso. Pero no me refiero a una revolución, me refiero a una revolución verde. ¿A una revolución económica? No, no, una revolución verde que puede ser mejor. Perfecto. Eso buscamos, la revolución del biocomercio. Una reforma agraria también, profunda. Pero va mucho más allá, habla del aprovechamiento de los bioproductos, de los productos forestales no maderables, de la agregación de valor a los productos agrícolas, no solamente la agricultura que sabemos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ustedes pueden hacer la comparación cuánto cuesta un quintal de café aquí en Ecuador, ¿de acuerdo? Y si es ese mismo quintal que produce la cooperativa Juan Valdés de Colombia hasta que llega en la tasa del consumidor final, ¿cuánto es el precio? En los dos casos es un quintal de café. Claro. Pero ellos han podido comercializarlo bien, han podido agregar valor, han podido sacar el máximo aprovecho de ese recurso. Eso es lo que estamos buscando. Como lo que sucede con el banano, ¿no? En Costa Rica, a diferencia de nosotros como Ecuador, nosotros somos exportadores, Brasil productor, en cambio Costa Rica productivo. Esa es la gran diferencia. Ahora vamos a llegar a esos ejemplos. Correcto. Totalmente de acuerdo. Entonces, desde mi punto de vista, si esa caída del precio del petróleo puede tener un impacto negativo en corto plazo, pero realmente a mediano-largo plazo es un impacto negativo, porque eso nos hace despertar y re-pensar las cosas bien y saber que el petróleo y la minería no es un sector clave de la economía cuadrónica. No es sostenible desde ningún punto de vista, ni ambiental, ni social, ni económico. De acuerdo. Pero eso es la manera más cómoda. De acuerdo. Nos gusta porque es una manera fácil, pero no es la manera óptima. Y siempre en la economía buscamos la optimización. De acuerdo. Entonces, esa caída del precio del petróleo sí nos favorece. Claro. Nos obliga a trabajar, nos obliga a cambiar nuestro chip hacia algo mucho más rentable, mucho más productivo y sostenible a la vez. Esa es la ventaja. Además de eso, igual las tendencias que tiene el consumidor obligarán a nosotros, como productores, como bioemprendedores, a cambiar también ese chip. Estoy muy contento en esa charla, porque veo que en la sala IANA estamos 100 personas. Eso me parece es el máximo. De acuerdo. Y que ustedes están leyendo mis ideas. Ustedes me están leyendo la mente. Entonces, qué bien. Estamos en la misma onda. Es que atravesamos una realidad todos y la palpamos desde todo punto de vista. Perfecto. Entonces, justo llego a este punto que estaba comentando la compañera. Entonces, primero, esos son los dos sectores claves de la economía del país. No es el petróleo, no es la minería, sino es por un lado la agricultura y la selvicultura, pero incluso un concepto mucho más amplio que incluye, como estaba comentando, bioproductos, agregación de valor, procesamiento, todo eso. Y por otro lado, el sector del turismo. De acuerdo. Esos son los dos sectores claves que tiene el país. ¿Qué significa? Que por un lado tienen encadenamiento con muchos otros sectores. Entonces, invertimos en esos sectores. No fortalecemos solamente esos sectores, sino fortalecemos toda la economía. Por ese encadenamiento, por ese multiplicador de la inversión. ¿De acuerdo? Pero eso también tiene otra ventaja que hace que sean sectores claves, que son intensivos en mano de obra. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Necesitamos más puestos de trabajo. Necesitamos que la gente pueda ganar salarios. ¿De acuerdo? Para poder reactivar la economía. Entonces, no es el petróleo, sino es la agricultura y silvicultura en su contexto más amplio y el turismo sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, aquí una comparativa. Hemos visto la comparativa con los vecinos, con Colombia y Perú. Aquí hay una comparativa con Egipto, con mi país. Ecuador tiene mucho más terreno cultivable. Tiene el doble de terreno cultivable. Tiene seis veces más agua. ¿Vean, Perú, en Egipto? Eso es ese tema de la agregación de valor. No exportar, no comercializar productos primarios, sino ir agregando valor y cada vez más agregación de valor. Entonces, hemos visto que la caída de los precios del petróleo no es un impacto negativo desde mi punto de vista, por lo menos, sino es un impacto positivo. Pero, ¿hay algunos otros impactos positivos que ha tenido la crisis del COVID-19? Yo quisiera, digamos, dar una percepción que tengo. Digamos, es la... O sea, uno de los impactos, digamos, es la implementación del teletrabajo. Digamos, sí, espero... O sea, me parece positivo porque, digamos... Claro, es un tema que a mí me interesa, por un lado. Pero, por otro lado, me parece positivo porque, por primera vez, digamos... Claro, esto ya es una tendencia que ha estado en países desarrollados, pero, digamos, esto se ha implementado. No porque... Por un poco negativo es la situación que esto se ha implementado solo porque tenía que pasar, porque tenía que seguir la economía como de alguna forma, pero no se ha implementado, porque es la misma tendencia obligarnos a salir de nuestra zona de confort, ¿no? Disculpe, otro impacto ambiental, yo creo que... Perdón, otro impacto del COVID, yo creo que es el impacto ambiental que se ha hecho también. Correcto, correcto. Yo quiero concentrar en eso, porque yo estoy concentrando... Otra, aparte de lo que dice la compañera, es verdad, por lo general, ahorita es lo que nos ha obligado esta pandemia a muchas personas, porque lo digo porque yo he visto en mi familia, una prima, a tener sus propios huertos, a cada quien producir su propio alimento, sus propios frutos, su propio... O sea, sí, su propio alimento, ¿no? Entonces, esto es lo que en sí también ayuda al mundo, al medio ambiente. Correcto. Pero un momento... Pero eso está mal, está mal porque necesitamos... Me permiten un momento que necesito consultar al doctor Ahnath. Yo voy a decir lo más que... Disculpa con todo, tenemos cinco minutos y se corta la charla. ¿Y podemos conectar de nuevo al doctor Ahnath? Sí, sí, por 20 minutos más, porque hay otra charla. Perfecto, perfecto. Listo. Voy a necesitar más o menos 10 minutos más. Ya, listo, doctor. No hay problema, con gusto. Porque, como he comentado a usted, yo me gusta mucho que la charla sea interactiva, así, de los dos lados, no solo yo hablando, ¿de acuerdo? Y ha sido muy interactiva y las ideas de los compañeros son bastante interesantes. Entonces, me parece que vamos a necesitar 10 minutos más, no más. Gracias, doctor. ¿De acuerdo? Listo. Gracias, gracias. Entonces, justo en esas ideas que ustedes estaban comentando, como estaba comentando alguna compañera, sí, ese impacto ambiental, como ustedes pueden ver en esa diapositiva, que la tierra ha tenido ese buen respiro en tener toda esa contaminación nuestra de fábricas, de carros, de todo eso, y eso, el impacto de eso fue obvio, ¿no? Que ya la tierra no está contaminada como antes, ¿de acuerdo? Pero más interesante aún, que ese impacto ambiental, ¿qué más ha generado? Ha generado un aumento en el interés de los consumidores por hacer selecciones más sostenibles. Entonces, muchos consumidores han vuelto más conscientes de esos temas medioambientales, más preocupantes por proteger el medioambiente. Entonces, ese es un cambio, porque en una emergencia tan fuerte, que no tiene antecedentes, como lo que estamos viviendo, eso ha generado muchos cambios en el comportamiento del consumidor. Y esa es la oportunidad que tenemos que aprovechar. Entonces, primero, ese impacto ambiental, que ustedes estaban comentando. También, eso ha aumentado el interés de los consumidores por hacer selecciones más saludables. ¿Quién dentro de esa crisis va a comer una comida chatarra? Todo el mundo busca comida saludable, con antioxidantes, con vitaminas, con todo eso. ¿Por qué? Porque tiene miedo del virus. Quiere mejorar su sistema inmunológico. Quiere mejorar sus defensas del cuervo. Entonces, todo el mundo también obligado a buscar alternativas de alimentación más saludables. ¿De acuerdo? Por otro lado, por cerrar las fronteras, eso ha dado mayor importancia a la producción nacional, frente a las emburtaciones. Muchos productos emburtados ya no llegan. Entonces, el consumidor estaba obligado a buscar alternativas nacionales. Y al probar esos productos, algunos lo han gustado y van a seguir consumiendo. Es una oportunidad. Que, obligados, vamos a consumir más productos nacionales. Y no solamente a nivel nacional, pero también, como estaba comentando la compañera, ese tema de los huertos, no todos tenemos esa posibilidad de tener nuestro propio huerto. Pero, cada vez hay mayor importancia de las cadenas locales de producción de alimentación. Yo vivo en el Nabo, yo quiero productos del Nabo, porque estoy seguro que esos productos me van a llegar siempre. No va a estar cortada la carretera, no va a ser esas normas de aislamiento, todo eso. Entonces, cada vez hay consumo de la tienda del barrio, del vecino, de esas cadenas de producción de alimentos más locales. Eso es bueno. Y hay también un mayor consumo de plantas naturales con propiedades medicinales. Cada vez hay más consumo de ese tipo de plantas. Pero, ¿cómo va a tener un impacto muy positivo sobre la economía si nosotros convertimos esas plantas medicinales en productos ya comerciales? Para llegar a mayor número de consumidores, para tener mayor ganancia para los agricultores, pero en un sistema de comercio justo, en un sistema sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos, desde mi punto de vista, son impactos positivos que ha generado esa crisis. ¿Por qué? Tenemos que tener esa mentalidad también optimista. Cualquier crisis no es todo negativo, hay aspectos positivos. No hay blanco y negro en esta vida, hay muchas cosas que son gris, que son blomo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puede ser el pido comercio la manera de aprovechar todas esas oportunidades? Desde mi punto de vista, el pido comercio es el camino que puede encajar, que puede permitir aprovechar todas esas oportunidades que hemos tenido por esa crisis. ¿De acuerdo? Y eso es lo que voy a resumir en los siguientes 10 minutos. Entonces, voy a, solamente voy a presentar a ustedes algunos ejemplos de esos biomprendimientos que encajan perfectamente con esas nuevas tendencias en el comportamiento del consumidor en el post-COVID. Y que, por un lado, satisfacen esas necesidades reales de los consumidores, ofreciendo mejor calidad de vida, mejor bienestar, pero también creando oportunidades de negocio que benefician a los agricultores, a los procesadores intermediarios, nosotros como consumidores, y a la economía del país y al medio ambiente. En la promoción de nuestra carrera, utilizamos un eslogan de que con el biocomercio ganamos todos. Que no gana solamente el empresario, sino gana el agricultor, gana los intermediarios, pero de manera justa, gana el consumidor, la economía, el medio ambiente. Entonces, realmente es una manera de ganar-ganar, de que ganamos todos con el biocomercio. Bueno, el primer ejemplo de esos es el camu-camu. ¿Quién daño? Para nada. Ahora parece que yo estoy hablando en chino. Yo estoy hablando en chino, ¿no? Pero qué curioso, que yo soy egipcio, y yo lo conozco perfectamente bien. Es una planta nativa de la Amazonía ecuatoriana. Pero, ¿y qué tiene de diferente ese camu-camu? Voy a empezar del último. Ustedes pueden ver en la parte baja de la diapositiva, la gráfica que está en la mitad. Es una funda de polvo, de camu-camu, liofilizado. ¿De acuerdo? Más o menos una libra o menos, ¿cuánto cuesta? ¿Pueden ver? Casi 25 dólares. 24.99. 25 dólares para menos de una libra de una bolva de una fruta amazonica. ¿De acuerdo? ¿Ese producto de dónde viene? De la Amazonía. No, no. De la Amazonía. De un producto procesado. Ese bolva. Ah. De Perú. De Perú. Están trabajando en eso. De Perú, Colombia, Brasil. Pero en Ecuador casi no hay ningún árbol de camu-camu. Es una planta propia de Ecuador. ¿De acuerdo? El otro producto al lado son cápsulas de camu-camu. Como un suplemento alimenticio. Esa cuesta como 30 dólares. Esa caja de quimita. Eso es un refrescante de camu-camu. ¿De acuerdo? ¿Y qué tiene el camu-camu? El camu-camu tiene ácido sórbico, tiene vitamina C 30 veces más que las naranjas. Ustedes no han visto en el inicio de la crisis que en las farmacias no había vitamina C, ¿no? Esa farmacéutica está procesada, que no es natural. Sí, y sobre todo es muy tolerante a cuestiones ambientales de humedad porque la planta se da en humedales tranquilamente. No necesita suelos demasiado fértiles para que produzca el camu-camu. Hasta que se cultivan zonas inundables. Entonces, es una alternativa baratísima, una alternativa que tiene mercado. Que Perú, Colombia, Brasil y otros países exportan un montón. Como vulva liofilizada, como vulva congelada, a jabón, a Estados Unidos, a la Unión Europea, a diferentes países. Eso es lo que ofrece el biocomercio. ¿Por qué no empezamos a cultivar ese producto, pero no vamos a exportarlo como fruta? No repetimos el mismo error de la Sacha Inche. Exportamos las semillas a Perú, ellos sacan el mejor aceite y la ganancia queda ahí. Eso no es justo. Si no, tener toda la cadena. Es complicado tener un liofilizador y procesar la fruta de esa forma para mantener su contenido de vitamina C. Y primero para el mercado local. ¿De acuerdo? Porque hay esa demanda en el mercado local. Ustedes mismos, si tienen esos dos productos, una vitamina C, el de toda la vida, el procesada, el industrial, y una vitamina C totalmente natural. ¿Cuál es mejor? ¿Cuánto vamos a estar dispuestos a pagar de sobreprecio para ese producto? ¿De acuerdo? Entonces, una alternativa. Otro ejemplo, tengo muchos ejemplos. Una planta se llama guarana. Es también propia de la Amazonía. Sí, esa sí existe aquí, guarana. Sí la he probado. De acuerdo. ¿Y qué hacen ustedes con la guarana? En energizantes también están, vive 100, se llama. Sí, es un tipo energizante. Conmigo, buenas noches. Buenas noches. Tiene energizantes, tiene antioxidantes, tiene minerales. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes fijan en esos multivitamínicos que muchos consumen, muchos van a ver en los contenidos que tiene guarana. ¿De acuerdo? Porque es un energizante natural. Tiene propiedades muy interesantes porque tiene más cafeína que el café. Pero el aprovechamiento de esa cafeína en el cuerpo es muy gradual. Se desvuelve boca a boca. Pero, por ejemplo, ustedes, algunos han conocido esa planta, pero no hay una producción que usamos esa planta. ¿Por qué no producimos esos productos? Abajo, por ejemplo, tienen un refrescante de guarana y se vende en Ecuador. Pero no fabrican en Ecuador. Se fabrica en Brasil y Ecuador lo están bortando. ¿Pero por qué bortamos ese producto si podemos tranquilamente sembrar nosotros guarana y procesarlo nosotros? ¿De acuerdo? Deberíamos aprovechar los recursos que tenemos. Pero no pasa eso. Ese es el problema. No hay emprendimiento. El emprendimiento puede haber, la iniciativa también, pero las personas que tienen el poder adquisitivo con este tipo de alimentos que son buenos, pero no tienen una visión. Había un producto también de aquí, del oriente, la persona que inventó esto, es una sustancia anticancerígena. Este de aquí lo descubrieron, no le aceptaron aquí, fue a los Estados Unidos, allá le compraron, allá se lo patentaron y ellos ahora de Ecuador me compran de allá ese producto. Por eso yo le digo, bueno, en ese sentido es que uno de pronto en este tipo de emprendimiento hay que darle bastante cultura al país, encima, o sea, a todo el mundo, para que vayan dando la cuenta del valor que podemos agregarle a nuestros productos y no menospreciar. Entonces, esto es justo lo que está buscando biocomercio, ¿de acuerdo? Y ese tipo de inversiones no necesita un capital enorme. Se puede empezarla como bikini o bioemprendimientos, ¿de acuerdo? Y ir creciendo, ¿vale? Pero eso es lo que estamos buscando. ¿Cómo aprovechar esa riqueza de la biodiversidad, crear una prosperidad económica, pero sin prejudicar el medio ambiente y sin prejudicar la salud de la población, sino aprovechar la salud de la gente, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, toda esa línea de nuevos productos, nuevos frutos secos, ¿de acuerdo? La sacha hinche, el cacay, que es el nuez amazónico, ¿de acuerdo? Todos esos productos que tienen un mercado enorme. ¿Por qué? Porque en el Mediterráneo, en los países, en muchos países, y con la crisis, aquí también. Que la gente está buscando esas alternativas. Productos interesantes, como frutos secos, pero también muy saludables. Con antioxidantes, con vitaminas. ¿Por qué no tenemos esa producción? ¿Otros países? Bueno, sí, en verdad. Hay una empresa que trabaja en Ecuador. En verdad, doctora, hay mucho emprendimiento en sacha hinche. Bueno, yo también estoy por la Amazonía, específicamente en Pastaza. Y veo muchas comunidades que hacen emprendimientos con sacha hinche a nivel de, pero a nivel artesanal. O sea, sacan sus productos a nivel artesanal, hacen, qué sé yo, con algún tipo de panela. El sacha hinche lo tostan. No, incluso hay una empresa también que es el proyecto más maduro en ese contexto. Se llama Suma Sacha. Que fabrica el aceite, tiene muchos grupos de agricultores. ¿De acuerdo? Pero nos falta mucho más. Nos falta mucho más. Eso es el tema. ¿De acuerdo? ¿Sí? A niveles de comercialización en el centro. Claro, claro. Pero de eso trata el biocomercio. De cómo podemos leer la mente del consumidor. Saber qué es lo que necesita. Qué es lo que está dispuesto a pagar. Para aplicar ese producto, lo comercializamos de la manera más adecuada, con un modelo de comercio justo, con un modelo sostenible. Y así beneficiamos a todos. Eso es lo que estamos buscando con el biocomercio. Por eso, eso es el camino para la reactivación económica. Sí, lo que pasa es que hay tanta complejidad en el sentido de que el agricultor, el productor no se siente respaldado. Dicen, ¿para qué siembro Satchainche si no tengo a quién entregarle? Yo he visitado mucho a las comunidades y dicen, es muy bueno, pero ¿a quién le entrego? ¿a quién le vendo? ¿No hay quién se haga cargo de alguna manera de solventar o sustentar a toda esa parte de agricultores? Y la industrialice, claro. Correcto. De acuerdo. Y otra situación, doctor. Permiso. Me faltan solo dos diapositivas y después, si el doctor Ahmad me permite, voy a ver las preguntas y los valiosos comentarios de ustedes. De acuerdo. Pero solo me faltan dos diapositivas. De acuerdo. Entonces, otro producto es el tema de la guayusa. Pero, ¿qué es lo que está en el que cuesta un dólar? De acuerdo. Pero en Amazon, muchos, se vende una libra por 15, 20 dólares. Es la misma guayusa. Entonces, ¿por qué no llegamos a ese nivel de comercialización? A ese nivel de agregación de valor. De acuerdo. Con el biocomercio. Estaba comentando al inicio que, con la crisis, eso ha fortalecido la producción local frente a la importación. Algunos de ustedes a lo mejor saben el huito. Que utilizan los hermanos Kitsua en ese maquillaje artesanal y como una cinta para el cabello. ¿Por qué no tener esa línea de cinta para el cabello 100% natural, saludable, en químicos, algo exótico, algo amazónico? De acuerdo. Y sustituir esas enormes importaciones de todo ese tipo de productos. Entonces, estamos desprestando nuestra riqueza. ¿De acuerdo? Cuánta ganancia, cuánta prosperidad económica, cuánto desarrollo puede generar, desarrollar todo eso. ¿De acuerdo? Y nuestro sueño, desde la carrera de biocomercio en Likia, es tener lo que llamamos esa ciudad, ese hub bioagroalimentario de la naturaleza ecuatoriana. Entonces, eso es el sueño. Estamos trabajando para conseguirlo algún día. Yo estoy seguro que sí vamos a conseguirlo y que también el querido Ecuador ya pronto va a volver sano y próspero como siempre. Eso de mi parte, esos son mis contactos con todo gusto a las órdenes en lo que ustedes necesitan. Y si queda un poco de tiempo, si el doctor Ahmad nos permite, puedo recibir algunas preguntas o algunos comentarios. De verdad, doctor, ya no tenemos tiempo para la otra conferencia. Pero como usted le permitió a nosotros, que va a estar con nosotros en otras conferencias con más tiempo. Entonces, ahí vamos a tener más tiempo con usted, con más gente egipcia, con corazón ecuatoriano. Sí. Le agradezco a usted mucho por su conferencia. Interesante, muy interesante su tiempo. Esperamos que estará pronto con nosotros en otra conferencia, doctor. Gracias.